Aplicamos calor, muy poco tiempo. Inserte una herramienta de apertura metálica. Púa de guitarra de plástico. Retiramos la pantalla rota. Retiramos la pantalla rota. Retire el soporte de plástico. Retiramos el conector de la pantalla. Aquí tenemos el repuesto original de la pantalla. Retire el protector de plástico. Aplicamos calor, muy poco tiempo. Aplicamos calor, muy poco tiempo. Coloca, la nueva pantalla. Comprobamos la pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!